Bueno, ecuación de la recta en tres dimensiones, ya la sabiendo. ¿Cómo se hace? Pues para definir una recta necesita dos cosas. ¿Qué necesita? Un punto y un vector. Pues con un punto. Voy a poner esto, x0, y0, z0, un vector director de... Que le voy a poner dx, dy, dz. Entonces, yo puedo definir de mucha forma un vector. A mí, una de las primeras que ponen es la parámetro. Que es este. Pon el punto. Y multiplica el vector director por un parámetro. Entonces, sustituyendo el parámetro. Si yo tengo un punto. Y un vector director. La forma paramétrica sería... Gracias. 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 Bueno. ¿Os gusta o no gusta? Me gusta más la otra. Esta. La continua. Esta es la forma continua de la ecuación de la recta. Y entonces... Se sustituye aquí... Esa mola. Pues ya puedo empezar a jugar con ello un poquito. Yo creo que hay otra forma... Que es la que tiene dos ecuaciones. ¿Vale? La que tiene dos ecuaciones se puede sacar de esta. Despejando de aquí esto. Con esto. Y esto con esto. O esto con esto. Lo que más coraje es de. O este con este. Yo siempre he estado. Pero vamos. Lo que más coraje es de. Esto sería... X menos 1 igual a 2 y más 4. Y de aquí. X menos 2 y menos 5 igual a 0. ¿Vale? Y esta con esta quedaría. X menos 2 y menos 2 y menos 5 igual a 0. Entonces la ecuación esta sería... X menos 2 y menos 5 igual a 0. Y... X más 2 z menos 7 igual a 0. ¿Vale? Y esta es la forma... ¿Cómo se se cortara en dos planos? Pues ya veremos mañana que esta es la ecuación del plano. Y le corta los dos planos que es de una recta. ¿Vale? Esta es la implícita. Ahora, ¿a partir de la implícita puede sacar esto? Pues sí. A ver si interesa sacar de aquí el vector director... Y un punto. Y un punto. ¿Vale? Para hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo se hace eso? ¿Puedo borrar esto? Proporando. ¿Quieres que? Y lo que hasta es... Claro... ¿Sí? No, ¿no? No. Así. Rápido. ¿La vez, para, y toco? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo borrar todo? ¿Cómo hago al revés? Es decir, ¿cómo saco a partir de esta expresión un punto y un vector directo? Pues cojo a x y le doy un valor Por ejemplo, x igual a 1 Y de aquí despejo la y la z, me quedaría 1 menos 2 y menos 5 igual a 0 Menos 2 igual a 4, igual a menos 2 ¿Ves? Da y menos 2 ¿Vale? Pues yo he cogido x0 Si x vale 1 y lo sustituyo aquí en la otra, me queda 7 igual a 3, ¿vale? 3 3 son un sistema de ecuaciones Te queda un sistema y se utiliza la x Te utiliza un sistema y lo resuelve y ya está Y ahora pasa acá El vector y el vector Estos son dos planos Son dos planos que al cortarse Forman una recta que es esta Bueno, pues los vectores normales de los planos Que ya lo veremos mañana son estos dos Y el producto vectorial que lo vimos ayer Te da un vector perpendicular a los dos El vector perpendicular es el vector y el vector de la recta Entonces lo que yo hago es Cogerme los vectores normales de los dos planos estos Que serían 1 menos 2, 0 Que son los coeficientes de x y z 1 Menos 2, 0 Y 1, 0, 2 Y hago el producto vectorial Y haciendo el producto vectorial Me sale el vector y de toda la recta 2 menos 4i Más 2k Menos 2j Si lo ordeno es menos 4i Menos 2j Más 2k Que se puede simplificar Y sería el vector Le cambio, lo divido entre menos 2 Me queda 2, 1, menos 1 Que es este ¿Vale? Ya está Por hoy